Está muy bien, entonces se los pone más fácil para que ustedes también sientan siempre de que se están esforzando a su máximo, ¿verdad? Es importante que cuando comiencen un juego, lo terminen de una vez, o sea, no se salgan a la mitad. Cada juego dura un minuto, y solamente un minuto, o sea que ustedes tienen un minuto para hacer la mayor cantidad de juegos que puedan. Hoy vamos a ver un juego de cada área, porque como les digo, hay cuatro áreas. En cada área hay tres juegos. Como vamos a hacer es, estas primeras dos semanas van a estar jugando únicamente un juego de cada área, o sea, cuatro juegos en total. Luego las siguientes dos semanas, otros cuatro juegos diferentes, luego otros cuatro juegos diferentes, y luego ya les dejamos que ustedes jueguen lo que ustedes quieran. No les quiero decir todo lo que tienen el juego, porque quiero que ustedes lo vayan descubriendo, pero una de las cosas que tienen, por ejemplo, es de que ustedes van a sacar una nota. Cuando ustedes juegan ahí, les dicen, felicitaciones, tu puntero es de, y les aparece un número. Digamos, 500. Entonces digamos que si yo saqué 500, y luego Ajín lo juega, y Ajín saca 600, por ejemplo, luego va a aparecer donde él sale ganando. Entonces ahí yo puedo ver quién es el mejor de la clase, y quién es el mejor de todo el colegio ahorita para jugar este juego. Entonces eso va a ser emocionante ver quién es el mejor, y cada semana les vamos a decir en su clase, ustedes tienen que ir a jugar todas las semanas. Tienen que ir a jugar dos veces a la semana, ¿verdad? Entonces, son los martes y los miércoles. Para la sección A, martes y miércoles. ¿Y la hora? De 4 a 5 es la sección A, y de 5 a 6 es la B, es la D, ya. Entonces de 4 a 5, ¿verdad? De 4 a 5 los martes y los miércoles. Entonces tienen que venir a jugar, por lo menos tienen que jugar esas dos veces, ¿sí? Hacer un juego completo. Si ustedes quieren quedar jugando un poco más, se pueden quedar jugando. Y ellos ya les van a, tal vez ya cuando vengan, ellos les van a decir, no, miren, ya, ya mucho, porque solo creo que pueden estar una hora, ¿no? Entonces pueden estar máximo una hora. Entonces ya ustedes tienen que estar viniendo a jugar, y nosotros les vamos a mandar ese reporte a sus profesores. Y entonces ellos, el lunes creo que va a ser, pero va a ser un día a la semana, que él les va a decir, digamos, Juanito, felicitaciones, fuiste el mejor punteo de esta semana, ¿sí? Pedrito, no estás jugando, tienes que ir, ¿sí? Tienes que cumplir. Entonces, algo así va a ser esto, ¿sí? Todos ahorita estamos de acuerdo. Una pregunta. Alguien de aquí que no haya usado un mouse, que no sepa usar el mouse, que levante la mano. Entonces, tal vez aquí, tal vez tendrá parte por ahí en medio, por si alguien tiene alguna duda, ¿verdad? Yo me voy a quedar de este lado. Si tienen cualquier duda, ahorita es el momento para preguntar. No sean tímidos con nosotros, ¿sí? No sean tímidos. Si ustedes, ahorita entre demás, pregunten mejor. Porque si no, nosotros, luego nos vamos a estar aquí.